Convencidos de que esos candidatos y candidatas captarán el favor de la mayoría de los electores en sus repentinas demarcaciones. Como ya informamos, la pasada reunión de la Comisión Política deseamos reiterar hoy aquí, ya aprobada por esta Convención 37ª Nacional Extraordinaria, que el Partido Revolucionario Dominicano llevará a Gonzalo Castillo como su candidato presidencial para las elecciones del próximo año.